Hoy la verdad es que siempre cuando llega el mes de abril, la universidad vive uno de los momentos más espectaculares porque concentramos en una masterclass parte de nuestra filosofía y del modelo de aprendizaje que desarrollamos con sumo ímpetu en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. En esta universidad creemos en la innovación educativa y por eso estamos comprometidos a crear innovación educativa y dentro del programa de innovación permanente ya sabéis que acuden a la universidad distintas figuras, distintos maestros en cada una de las disciplinas que contribuyen a impulsar y agitar diferentes tipos de valores y pensamientos que vosotros, futuros titulados, vais a necesitar prioritariamente para llegar a tocar vuestros sueños. Luis Basat es especial, al menos lo es para mí y estoy segura que también lo será para todos vosotros. Durante mi carrera académica tuve siempre una referencia y esa referencia se llamaba Luis Basat y la tuve por una serie de razones que muy brevemente os voy a explicar. De Luis Basat aprendí que la publicidad, la comunicación es la habilidad de sentir porque el conocimiento sin el sentimiento es inútil y eso es algo que vosotros debéis tener muy en cuenta independientemente de la titulación que curséis, del destino por el que optéis en vuestras vidas. Luis Basat, el maestro Basat, representa a la perfección tres valores que quiero que llevéis siempre en el bolsillo. Queridos estudiantes, el primero de ellos es el punto de partida de todo, el amor. El amor a lo que uno hace, a lo que uno es, el amor al que tiene al lado, al que tiene enfrente, al que tiene detrás. El amor, el amor por el amor, el amor tan ligado a la pasión. Cuando alguien ama lo que hace, enfoca su profesión y su vida con pasión y eso le hace brillar, le hace diferente al resto. Vosotros brillaréis, triunfaréis personal y profesionalmente si conseguís proyectar esa pasión. El segundo valor es obvio, es la creatividad, el pensamiento creativo. La creatividad se produce cuando se ensanchan las venas y se ensanchan por ese sentimiento del que yo hablaba antes. A mí Luis Basat me ayudó mucho en este proceso sin él saberlo, pero tras estudiar, leer y acoger sus disciplinas, su pensamiento, su filosofía profesional y personal. La creatividad es la que va a permitir conectar todos vuestros aprendizajes, todos vuestros fracasos, vuestras experiencias positivas y va a ser fundamental para que también lleguéis al destino por el que ahora estáis luchando cada día. Y el tercer valor que a mí me inspiró el maestro Basat, un valor fundamental, es el de la bondad. Estoy con esa idea y cada vez lo tengo mucho más claro y mis amigos además saben muy bien por qué. Y es que cuanto más mayor me hago, más tengo claro que en este mundo lo que prevalece es la bondad, ser buena persona, fundamental para alcanzarlo todo. Lo demás no funciona, ni la pasión, ni el amor, ni la creatividad, ni el aprendizaje, ni el conocimiento, la bondad. La bondad, solo las buenas personas llegan al final del camino y consiguen ser espléndidas, excepcionales en todo lo que hacen. Es el máximo poder que tiene el ser humano, el poder de la bondad. Estos tres elementos se concentran hoy aquí en Luis Basat, como sabéis todos, el publicista más influyente del siglo XX, uno de los más importantes del mundo, una referencia fundamental para todos los que hemos trabajado, los que estudiamos, los que investigamos en el ámbito de la comunicación, pero para cualquier disciplina, porque sus valores son valores transversales a todo lo que vosotros deseáis hacer y esperáis en vuestra vida y en vuestra carrera profesional. Luis Basat concentra precisamente ese poder, el poder de la pasión, el poder de la creatividad y el poder de la bondad. Y eso es mucho poder. Os dejo con él, porque yo hoy quiero recordar aquí a ese poeta que en un momento dijo que hay almas a las que uno desea asomarse con toda su fuerza, como una ventana repleta de sol. Eso es lo que me produce a mí el maestro Basat. Y a esa ventana repleta de sol en este día de lluvia nos vamos a asomar hoy con el publicista de los publicistas, el creativo de los creativos, el hombre bueno y sabio por excelencia, Luis Basat. Como dice la guía Michelin, hay restaurantes a los que se va porque uno pasa cerca, hay otros que hay que hacer un pequeño detour y hay algún restaurante al que se va porque vale la pena el viaje. Se venga de donde se venga. Y a mí me pasa esto con Valladolid. Solo esta presentación, Imelda, ya me ha valido la pena para venir aquí a Valladolid. Te lo agradezco infinitamente. Eres una experta presentando personas, pones tu amor y tu sentimiento en ello y te lo agradezco muy profundamente. Hoy es la tercera vez que voy a estar aquí en Valladolid hablando a este grupo de personas y luego dando un seminario de creatividad. Pero para esta ocasión, igual que para las dos anteriores, di conferencias que yo llevaba muy elaboradas, los caminos creativos o la propia creatividad, hoy estrenaré una conferencia. Me hacía ilusión presentaros una conferencia nueva, un tema sobre el que estoy trabajando, que seguramente se convertirá en un libro y que se llama Mi marca personal. Porque todos nosotros tenemos una marca personal. Todos nosotros, además de ser nosotros la persona, emitimos algo de nosotros y esto que emitimos es nuestra marca personal. Voy a empezar contándoos un ejemplo de una investigación que realicé hace muchos años. Recuerdo que me encargaron la publicidad de la Ginebra Gilbeis, que en aquel entonces no se vendía nada, y decidí hacer una investigación. A ver por qué se vendía tanto la Ginebra Bifiter, que era muy cara, y por qué no se vendía o apenas se vendía la Ginebra Gilbeis. Y fuimos a un bar, en la Ronda General Mite de Barcelona, con una psicóloga joven, guapa, muy experta, y ahí nos sentamos a esperar a que la gente entrara a pedir sus gin tonics. Y fue entrando gente en el bar, que pedía sus cosas, a veces una cerveza, una Coca-Cola o un gin tonic, hasta que entró un tipo que acercándose al camarero, que lo tenía a un metro, le dijo, «Deme un gin tonic de Bifiter». Todo el bar se oyó la palabra Bifiter. Bueno, la psicóloga, muy lista, se acerca a él, «Veo que usted es una persona experta en gin tonics, me gustaría hacerle unas preguntas, no le importa». No, no, el tipo se acercó enseguida a donde estábamos nosotros. Había preparados tres gin tonics, uno de Bifiter, uno de Ginebra Gilbeis, que es la que estábamos investigando, y uno de Ginebra de Garrafa, de la más barata. El tipo fue incapaz de diferenciar una de otra, fue incapaz. En vez de 150 pesetas, que entonces valía un gin tonic normal, pagaba 250 porque fuera de Bifiter, y era absolutamente incapaz de diferenciar cuál era el Bifiter, cuál era el Gilbeis y, sobre todo, cuál era el de Garrafa. Y tiene su cierta lógica, porque la Ginebra, claro que se puede diferenciar una de otra, pero cuando le pones tónica, limón y hielo, y en diferentes cantidades, es materialmente imposible saber cuál es uno y cuál es otro. ¿Qué compraba este señor? ¿Compraba el producto Ginebra Bifiter? No. Compraba la marca Bifiter. Esta es la gran diferencia. Un producto es algo tangible, tiene una serie de atributos físicos, de prestaciones. Tu producto eres tú, con tu altura, tu anchura, tu peso, tus fracciones, tu pelo, tu manera de vestir. En el caso del gin tonic, la mayor diferencia entre un gin tonic y otro no se produce cuando uno lo prueba, se produce cuando uno lo pide. Y esto es muy importante saberlo. La marca es algo inmaterial, es invisible, identifica, califica y da un valor añadido. Tu marca, vuestra marca, es vuestro nombre, vuestra inteligencia, vuestra capacidad de generar confianza, vuestra fiabilidad, vuestra simpatía, vuestra modestia. Walter Landor, famosísimo, creativo, publicitario, diseñador de marcas, decía que los productos se hacen en las fábricas, pero que las marcas se crean y viven en la mente de las personas. Las grandes marcas nunca nacen de un mal producto, todas las grandes marcas nacen de un buen producto. Por lo tanto, si cada uno de vosotros ya es un buen producto, es posible que pueda llegar a crear una buena marca. Si vosotros sois un mal producto, mejorad ese producto. Si cada uno de vosotros no está satisfecho con lo que es, primero, mejorad lo que tengáis que mejorar y luego ya construiréis vuestra marca encima de eso. Hay políticos que empiezan su vida política con el pie derecho, les es muy fácil. Tienen muy buena presencia. Pedro Sánchez es un tipo que cuando salió a la palestra de la política, caramba, tipo alto, tirando a guapo, normalmente bien vestido, no era difícil que fuera atractivo para la gente. Hay gente que no tiene esas cualidades. ¿Y qué ha de hacer? Conformarse, levantar los ojos y decirles que yo nací así, bajito, gordo. No, no, no. Todos podemos mejorar, todos. Es difícil crecer, pero podemos mejorar en muchísimas cosas. Como decía mi abuelo, come, que si no creces en altura, crecerás en anchura. Eso me afectó mucho y me ha costado muchos años volver a mi peso. Hay cosas que la gente no se da cuenta que son importantes. Las manos. Hay personas que, por lo que sea, no tienen más remedio, no pueden aguantar y se comen las uñas. No sabéis la mala sensación que produce estar con alguien que se come las uñas. No porque se las coma, esto es lo de menos. Es porque te das cuenta que esa persona no es capaz de controlar sus sentimientos, no es capaz de controlar su mente, su psique. O esa persona que tiene caspa, que se peina y tiene caspa. Desgraciado pobre el que tiene caspa. Pero si no es capaz de cuidarse, ¿cómo va a ser capaz de cuidar de otras personas? O de cuidar de una cierta relación de afecto o de amistad. Hay muchas cosas que uno ha de preguntarse a la hora de tratar de elaborar su marca personal. ¿Barba o no barba? Pues depende. Lo que a uno más le guste, con lo que uno se sienta mejor. ¿Corbata o no corbata? Bueno, ¿cómo deberíamos vestir para mejorar nuestra imagen personal? ¿Cómo vistan las personas con las que vamos a estar? Yo hoy, esta mañana, he venido en avión y he venido en avión ya con traje y corbata puesto, que normalmente cuando voy en avión me pongo cualquier otra cosa. ¿Por qué lo he hecho? Porque me ha parecido correcto estar delante vuestro con americana y corbata. Esta tarde, evidentemente, en la clase no estaré con americana, no estaré con corbata y solamente me pondré un polo de lana encima para estar más a gusto yo y sobre todo para que se sientan más a gusto conmigo los que estén conmigo. Yo cuando trabajaba, cuando estaba en activo, cada mañana miraba mi agenda a ver con quién tengo que estar. Y en función de con quién tenía que estar, me vestía de una o de otra manera. Diría, oye, pues no tenías tu propia personalidad. Sí, claro, pero yo puedo tener una personalidad de traje y corbata y puedo tener una personalidad de tejanos y polo. La personalidad no la pierdo. Lo que cambia es la manera de presentarme al grupo de gente con el que voy a estar. El nombre. El nombre es muy importante. El nombre es... Es como el nombre de una marca. O sea, la Coca-Cola es el nombre de cada uno de vosotros. Hay quien tiene la suerte de llamarse de una manera en su vida personal y también en su vida profesional. Paco Díez. Se llama Paco Díez en su vida personal y en su vida profesional. Y es su nombre y es su marca. Y esa marca la tiene que cuidar y la cuida, de hecho, como no os podéis imaginar. Cada uno de vosotros, si quiere construir bien su marca personal, tendrá que cuidar mucho su nombre. No todo el mundo tiene la suerte de llamarse Imelda. Imelda es un nombre con una gran personalidad. No le hace falta añadir nada más. Imelda. No hay muchas. Pero las que hay, las conocemos y las que hay tienen su propia personalidad. Seguramente, ligada a que es un nombre, también tiene una especial e importante personalidad. El nombre es nuestra identidad. Es aquello que vamos a comunicar. Y hay personas que se llaman de una manera un poco rara. Por ejemplo, el famosísimo cocinero asturiano, que tiene un gran éxito en Estados Unidos, se llama José Ramón Andrés. Y diréis, ¿por qué es raro José Ramón Andrés? Andrés. Son tres nombres propios, José, Ramón y Andrés. ¿Cómo se llama? José de nombre, Ramón de primer apellido y Andrés de segundo. Pues no, se llama José Ramón de nombre y Andrés de primer apellido. Y Andrés de primer apellido. Él ya no usa el segundo. Bueno, cuando me pidió que le ayudara a elaborar su marca para lanzar productos culinarios, latas de conserva y otras cosas, que ya está vendiendo en supermercados de mucha calidad en Estados Unidos, él tuvo la inteligencia de decirme, Luis, yo creo que me he de quitar uno de los tres nombres. Porque es un lío, la gente no sabe cómo llamarme. ¿Qué te parece si me pasó a llamar José Andrés? Y me quito el Ramón. Dije, pues muy bien, pues tus productos se llaman José Andrés, así ya no habrá ninguna duda de que José es tu nombre y Andrés es tu apellido. Y este es su nombre y a partir de entonces ya solo se presenta como José Andrés, no se presenta como José Ramón Andrés. José Ramón le llamamos solo los que le conocemos mucho, los que le conocemos de antes. Pero la gente que le va conociendo ahora solo le llama José Andrés. Mi hijo se llama Enrique Basat y cuando empezó a escribir artículos para revistas profesionales de la medicina, es médico, especialista en malaria y lleva muchos años dedicado a vivir en Mozambique, siete años, decidió firmar los artículos como Quique Basat. ¿Por qué? Bueno, porque él tiene un tío que se llama Enrique Basat y no quería que le confundieran con su tío. Él dijo yo quiero tener mi propio nombre y mi propia personalidad. Y resulta que Quique Basat pues igual solo hay uno en el mundo que es él, probablemente, el apellido Basat no es tan famoso o no es tan conocido y Quique, pues Enrique había varios pero Quique solo hay uno. Hay nombres que ayudan muchísimo. Mirad, Agustín Borrell fue el presidente del Colegio de Arquitectos de Barcelona, un arquitecto muy famoso, llegó a presidente del Colegio de Arquitectos, pero siempre se llamó Tim Borrell. Agustín Borrell había muchos. Tim Borrell, Tim Borrell, solo había uno. Y de mayor no tuvo ningún problema ni ningún inconveniente que la gente le llamara Tim Borrell en las conferencias que daba en lugares importantísimos. O Alfredo Fernández de la Reguera, un íntimo amigo mío, desde siempre se hizo llamar Freddy Reguera. ¿Por qué? Porque era más corto, más fácil y la gente por Freddy lo conoce todo Barcelona. Por Alfredo Fernández de la Reguera seguramente no le conocería tanta gente. La compañía Accenture ha tomado una decisión muy importante. Igual que muchas clínicas anteponen al nombre de la clínica el nombre del doctor famoso que la regenta o que la lleva, Accenture ha decidido que sus socios, sus consultores profesionales antepongan su nombre al nombre de Accenture. Es una cosa muy generosa por parte de Accenture que le está dando a sus directivos, a sus socios el derecho de poner su nombre antes de Accenture. Si, por ejemplo, uno de sus directores se llama Pepe Ruiz, no pasa nada. Pepe Ruiz de Accenture. Es facilísimo. Pero imaginamos que uno se llame Godofredo Flores del Prado y Benítez Tomelloso de Accenture. Es que cuando llegas al de Accenture ya te has olvidado que has leído o que has escuchado primero, si tienes un nombre tan complicado no tienes más remedio que acortártelo como las marcas. Si tu marca es tan complicada como, ya lo voy a volver a leer, Godofredo Flores del Prado y Benítez Tomelloso. Bueno, pues tendrás que acortar algo. En vez de Godofredo ponerte Godo o en vez de Flores del Prado pues conformarte con una de las dos cosas o con las flores o con el Prado y olvidarte de un segundo apellido. Es decir, habrá que hacer algo para convertir ese nombre en una marca. Paco Díez ya la tiene. Cortita, prudente, sonora, perfecta. Volvamos a hablar de la marca personal. Hay elementos en nuestra marca personal que son perfectamente mejorables. Nuestra manera de hablar, nuestra expresión corporal. Hay cosas que no podemos cambiar. Nuestra edad, el color de nuestros ojos, pero todo eso es lo que forma parte de lo que somos, de nuestra marca personal. ¿Qué es el vestido? ¿Qué es el traje? Es como el envase. La casa Puch de perfumería, en castellano Puig de perfumería, cuidó desde el principio sus envases como nadie más en el mundo. Y encargó a dos diseñadores, André Ricard e Yves Zimmerman, que diseñan su agua lavanda. Mira que es normal el agua lavanda. Todas las empresas de perfumería tienen un agua lavanda. Pero estos diseñadores le hicieron un diseño con un tapón de madera, con una especie de pajita por encima que se rompía cuando abrías el tapón y su diseño de agua lavanda llegó a todo el mundo. Y la gente pagaba más dinero por ese agua lavanda que por todas las demás, porque el envase era especial. Ahora, en el mundo de la perfumería, la gente ya se ha dado cuenta y todo el mundo encarga sus diseños a grandísimos diseñadores. A veces, de una forma un poco un poco diseño, de una forma un poco frustrante. Hace poco me regalaron una caja preciosa de colonia inglesa, una caja así de grande y me pensé, ostras, que abrí la caja y dentro de una botellita así de pequeñita miserable. Pese, qué trampa, ¿no? Menos mal que no la he comprado yo, me la han regalado y bienvenida sea. Pero qué trampa, no se puede engañar con la caja o con el envase. El envase tiene que estar adecuado a lo que tú pones dentro de este envase. Repito, ¿cómo puede ser el traje o el vestido? Repito, como para que nunca eso se interponga en la relación entre el cliente y nosotros, entre las otras personas y nosotros. ¿En qué medios deberíamos aparecer para fomentar nuestra marca personal? Yo diría que en todos, pero de manera diferente, en prensa. Prensa es el medio que nos permite argumentar más. Una buena entrevista en un buen periódico vale una fortuna para el entrevistado. Si sabemos aprovecharla, si nos hacen una entrevista en expansión o en cualquier diario no económico de España, probablemente el valor de comunicación de esa entrevista estará por encima de 20.000 euros. Y no lo pagamos. Simplemente tenemos de saber darle el motivo al periodista para que nos entreviste. ¿Y qué es lo que buscan los periodistas? La noticia. Exclusivamente la noticia. Cuando David Ogilvy vino a Barcelona, lo entrevistó La Vanguardia, es el diario más importante de Cataluña, y le hizo la contraportada entera, que es la página más importante de entrevistas de La Vanguardia. Le hizo la entrevista y el día siguiente David Ogilvy me la enseña y me dijo fantástica, ¿no? Y dije ¿cómo lo sabes, David? Y tú no lo has castellano. Dijo mira la foto. Lo que cuenta más de una entrevista es el tamaño de la foto. Bueno, pues también eso es importante. Es importante que cuando nos hagan una entrevista nos pongan nuestra foto en ella o cuando nosotros escribamos un artículo en la prensa salga una foto nuestra. Si no, solamente es un nombre que es la marca, ciertamente, pero lo que nos relaciona realmente con ese artículo es la foto. Yo intento cuando escribo para los medios de difusión pedir que pongan mi foto, aunque sea pequeñita así, pero que la pongan en esos medios. La radio. No hay otro medio como la radio para entrar en sitios recónditos de las casas de los que nos escuchan. El cuarto de baño, el coche, lugares donde la gente escucha la radio de una forma muy íntima, normalmente a solas. Yo voy en el coche solo y voy escuchando la radio. O estoy en mi casa a lo mejor solo y es por la noche y no tengo ganas de ver la televisión, a lo mejor pongo la radio y escucho un rato de radio. Pero es una cosa muy íntima. Pero ahí es donde podemos estar media hora hablando con la gente. Porque la radio necesita llenar sus 24 horas. Las necesita llenar. Y una entrevista con una persona es baratísimo. O sea, es fantástico si os planteáis que el día de mañana, si tenéis la noticia adecuada, si tenéis la razón o el motivo adecuado, estar media hora en la radio es algo realmente fácil. Porque le estáis dando algo que la radio necesita. La radio necesita llenar esa media hora. La televisión, sin duda, es el medio rey. Cuando uno sale en la televisión ya parece que ha llegado algo muy especial. Me decía el otro día un amigo mío, un conocido mío, mi secretaria te admira mucho. Digo, sí, me conoce. Dice, no, pero te ha visto en televisión. Pero esto me pasó hace poco también con una señora que me llamó por teléfono y me dijo, señor Basat, yo querría hablar con usted porque mi marido es pintor y le querríamos hacer una donación de pinturas de mi marido. Y le digo, ¿por qué señora? ¿Por qué a mí? Dice, porque en usted confío y en los otros no. Digo, pero si usted no me conoce. Dice, sí, pero le he oído, le he visto hablar por la tele y me ha gustado mucho todo lo que ha dicho. Bueno, pues mirad si es importante saber comunicar a través de los medios de comunicación, saber estar en la televisión o en los demás medios. Un día le pregunté a Miguel Gila, con el que hizo una larguísima campaña de publicidad hace muchos años, ¿cómo era que él tenía tanto éxito? En los teatros, en la tele, en todas sus actuaciones. Y me dijo, eso hay un secreto, Luis, tú has de pensar como el más listo de la audiencia, pero has de hablar para que te entienda el más tonto. Y así es como este hombre construyó su enorme éxito, diciendo cosas como cuando nací mi mamá no estaba en casa y tuve que ir a ver a la vecina. Es decir, hablando de una manera que todo el mundo le pudiera entender, todo el mundo se reía de las burradas que explicaba de los chicos de mi pueblo. Internet. Hoy en día es imposible, imposible estar en la mente de las personas si no somos capaces de utilizar adecuadamente Internet. Yo tengo 76 años, por lo tanto, no la edad más adecuada para empezar a meterme en este mundo. Sin embargo, tengo un informático en el despacho que me ayuda y estamos en Internet con una página web y con un montón de cosas más. Es fundamental que sobre todo vosotros los más jóvenes seáis conscientes de que Internet será, es ya, pero será sin duda alguna el medio de comunicación del futuro. Ya lo es del presente, pero lo va a ser todavía más del futuro. Tenéis que ser capaces de estar en Internet con vuestra persona, con vuestra marca, con vuestra personalidad, no diciendo tonterías, en 40 y pico de caracteres se puede decir muchas tonterías o en 400 caracteres se puede decir muchas tonterías. No, no, tratando de decir cosas serias que construyan vuestra marca personal. y no dejaros engañar por Internet. Cuando ahora se habla de que Facebook ha hecho saber los datos de millones de personas en los datos públicos, yo he pensado, bueno, yo primero no estoy mucho por estos mundos de Facebook, pero segundo, cuando me preguntan algo no les digo solo lo que pienso, les digo lo que me sirve para despistar un poco al ordenador que me está siguiendo los pasos. Por ejemplo, yo estoy suscrito a Netflix, que, bueno, vemos películas en casa a través de Netflix y me piden que las valore y al principio pues valoraba la película y era un thriller, pues decía que me había gustado. Al día siguiente, Netflix ya me estaba haciendo recomendaciones, todo eran thrillers, hombre, no, yo quiero que me recomienden todas las buenas películas, no solo los thrillers. De modo que ahora estoy valorando películas que a lo mejor ya las he visto yo en el cine normal, pero estoy valorando solo para que conste en el ordenador que también me gustan los musicales, que también me gustan las películas de humor, que también me gustan otro tipo de películas, para que cuando salga la recomendación para Luis Basat no salga solo lo que yo cliqué diciendo me gustó esta película o este thriller. La campaña más exitosa del mundo fue la de Barack Obama. Ninguna otra campaña de publicidad del mundo hizo presidente de los Estados Unidos a un señor que era desconocido, encima negro y encima luchando contra el establishment norteamericano. ¿Cómo lo hizo Barack Obama que salía con dificultades para llegar a ser elegido presidente? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de internet y de una forma inteligentísima. Contrató, eso sí, a 10 o 12 superasesores que trabajaban en empresas de este mundo y empezó a enviar mensajes a gente de unas primeras listas que consiguió no sé de qué manera. Y los mensajes decían esta noche en la televisión explicaré esto lo que fuera y quiero que usted lo sepa antes que nadie. El que recibía este firmado Barack Obama, el que recibió este mensaje ponía la tele por la noche si más no para saber si lo que decía Barack Obama era verdad o no y sí, sí, Barack Obama explicaba esto mismo que le había dicho a él unas cuantas horas antes. Oye, al cabo de una semana recibió otro mensaje y decía esta tarde en la cadena tal explicaré esto otro. ¿Qué hacía el receptor del mensaje? Se lo enviaba toda su lista de direcciones y decía mirad, Barack Obama ya por segunda vez me informa que esta tarde en tal cadena va a hablar de esto y hablaba de esto y el que había recibido el mensaje quedaba como un señor diciendo y a mí me lo ha dicho antes los miles de personas que ya habían recibido este segundo mensaje hacían lo mismo con otros miles de personas que conocían a su vez y les decían mirad, Barack Obama me ha dicho que esta noche va a hacer y llegó un momento que había millones pero millones de personas en los Estados Unidos que ya casi no ponían la tele porque ya sabían lo que iba a decir Barack Obama por la noche se lo había dicho a ellos primero ¿sabéis qué importancia es que el presidente de los Estados Unidos te diga a ti primero lo que va a decir esta noche en la tele? ¿cómo te sientes de bien de gordo de ancho de importante? bueno pues toda esta gente votó a Barack Obama y claro que decía cosas inteligentes e interesantes pero consiguió hacer que los receptores pensaran que se lo decía solo a ellos primero me tratan a mí como un individuo como una persona no soy uno más de los millones que ven la tele esta noche las relaciones públicas muchas veces se habla de las relaciones públicas como algo peyorativo esta empresa hace muchas relaciones públicas como si eso fuera malo no no las relaciones públicas son importantísimas hacer que los medios de comunicación se interesen por lo que nosotros estamos haciendo o diciendo esto es absolutamente importante los profesionales de aquí supongo que ya tenéis vuestro listado de periodistas amigos los estudiantes seguramente todavía no lo tenéis pero tendréis que tenerlo tendréis que tener pronto o tarde un listado de periodistas con los que podáis compartir una conversación igual que los jardines hay que regarlos para que salgan flores la relación con los periodistas hay que regarlas para que salgan flores algún día es decir a esos periodistas hay que irles llamando de vez en cuando aunque no tengamos una noticia para darles para saber cómo están cómo les va para felicitarles por un artículo que hayan hecho en la prensa yo lo hago no me da ninguna vergüenza decirlo cada vez que un periodista amigo escribe un artículo que me gusta especialmente le mando una felicitación si hoy por internet no es nada es un mail son cuatro palabras todos me contestan agradecidos que les haya felicitado por ese artículo específico que han hecho y que a mí personalmente me ha gustado el día que yo necesite de alguno de estos periodistas os aseguro que se me pondrá al teléfono seguro el día que yo les diga mira inauguro una nueva exposición de arte en el museo que tenemos en Mataró pues te aseguro que se ponen al teléfono y si les pido oye ¿por qué no venís por la mañana del día de la inauguración y os enseño unas pocas horas antes de que se inaugure el museo la exposición que tenemos prevista hacer y así mañana al día siguiente podréis publicarlo en la prensa cuando justo la gente lo habrá visto la inauguración la noche anterior y vienen es decir la relación con la prensa creedme que es importantísima no es una pérdida de tiempo tener 5, 10, 15 50 periodistas amigos a los cuales decirles algo de vez en cuando ¿cómo ha de ser la personalidad de nuestra marca? yo os diré ¿cuáles son los atributos que me han permitido a mí construir mi marca personal? no quiero decir que sean los mejores ni los únicos pero sí puedo deciros por experiencia propia y personal que estos han sido los que a mí me han ayudado más el primero el que decía Imelda la amabilidad o la bondad si tú quieres decía Sófocles que la amabilidad hace nacer más amabilidad cuando tú te comportas correctamente con una persona hay la tendencia de que esa persona se acabe portando correctamente contigo y la amabilidad no es falta de energía se puede tener toda la energía del mundo y ser amable no es gritar es ser amable y es una cosa que uno tiene que ponerse en la cabeza no suele ser un valor que la gente ponga ponga de relevancia uno prefiere ser inteligente que amable seguro no son cosas incompatibles se puede ser inteligente y amable también el segundo es la autenticidad ser uno mismo hay un ejemplo fantástico Leonard Bernstein fue a ver a George Gershwin en una ocasión para que le enseñara a componer como él como Gershwin y Gershwin le contestó no quieras tú ser un segundo Gershwin tú puedes ser un primer Bernstein y lo fue es decir hemos de intentar ser nosotros mismos no pretendamos copiar a otros aunque hagan muy bien las cosas pero aprendamos de todos los demás pero seamos nosotros mismos tengamos nuestra propia personalidad creatividad otro valor que ha mencionado Imelda yo he dedicado mi vida mi vida entera a la creatividad a la creatividad publicitaria sobre todo pero también la creatividad personal también la creatividad con mis hijos en la educación de nuestros hijos creo que una vez os expliqué que mis hijas llegaron llorando del colegio porque no les dejaban ver la televisión y que yo les dije en casa no hay nada prohibido ¿a vosotros os gustaría ver la tele todos los días? me dijeron sí, claro ¿os gustaría ver la tele tanto rato como queráis todos los días? sí, claro pues muy sencillo vamos a hacer un pacto vosotros llegáis a casa y os ponéis a leer tanto rato como leáis podréis ver la tele después si leéis media hora podréis ver la tele media hora si leéis un domingo por la mañana dos horas podréis ver la tele dos horas por la tarde y fueron las mejores lectoras del colegio y no dejaron de ver la televisión eso fue un punto de vista creativo de cómo se deben hacer las cosas prohibir muchas veces no sirve para nada un día en Valencia estaba en la inauguración de una exposición de tres artistas valencianos amigos míos Bosch, Eras y Armengol y llegaron ellos yo había ido desde Barcelona a ver la exposición en el Museo IBAM y llegaron con la la ministra de Cultura y me la presentaron mira ministra te presentamos a Luis Basat que ha venido de Barcelona para ver la exposición nuestra hombre Luis Basat el famoso inventor del método para que los niños lean no yo no yo no he inventado nada si si en Madrid en Madrid esto llegó por el liceo francés de Barcelona a Madrid y luego se aplicó en el liceo francés de Madrid y ahora lo aplican no sé cuántos colegios de Madrid ah pues quizás sí yo lo hice para que mis hijas leyeran en el liceo francés de Barcelona bueno pues esa idea es una idea creativa sirvió para que muchos niños no solo los míos leyeran más de lo que leían habitualmente es decir la creatividad sirve para todo en la vida el criterio hay un psicólogo que os recomiendo mucho leer sus libros se llama Bernabé Tierno y ha escrito cuatro libros sobre los valores humanos cuatro fantásticos libros donde poco menos que enumera cientos de valores humanos y de qué es cada uno de estos valores y él dice que tener un criterio es estar capacitado para un acertado juicio o como dijo Ortega Gasset la vida es un constante proceso de decidir qué es lo que vamos a hacer Henry Clay un estadista norteamericano dijo la estadística nunca puede sustituir al criterio y eso es algo que voy a decir especialmente para los jóvenes dentro de poco estaréis trabajando a lo mejor en un anunciante importante y os vendrán tres agencias de publicidad y os presentarán tres campañas o habréis hecho un concurso y habrá tres agencias finalistas nunca la estadística nunca la investigación podrá sustituir vuestro criterio tenéis que saber cuál de las tres es la buena y lo tenéis que saber tenéis que saber suficiente publicidad para saber cuál de las tres es la buena no vale decir como hoy en día dicen muchísimos jóvenes product managers bueno hagamos una investigación y la que salga mejor la gente no sabe lo que le va a gustar mañana la gente sabe lo que le gusta hoy la gente sabe lo que le gustó ayer la gente no puede saber qué le gustará mañana yo os hago un reto un reto hace diez años salió una empresa de moda que decidió promover unos pantalones bajos 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 y un jersey corto 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 y enseñar la barriga ¿qué creéis que hubieran dicho las chicas de hace diez años si les hubieran preguntado tú te pondrías un pantalón muy bajo muy bajo muy bajo y un jersey muy corto muy corto de modo que vayas enseñando la barriga verano e invierno ¿qué habrían dicho? no la barriga no es el elemento más atractivo de mi cuerpo incluso tengo un poco de michelines no, no, no que no hagan este diseño que yo no me lo pondré no lo investigaron tuvieron el criterio de decir esto es valiente es arriesgado es nuevo es moderno vamos a lanzarlo y millones de jovencitas en el mundo van todavía hoy con pantalones muy bajos jerseys muy cortos enseñando la barriga y no todas creen no todas tienen unos abdominales preciosos pero se lo ponen es decir la investigación no sirve para decirnos qué haremos mañana si hubiera investigado hubiéramos dicho hubieran dicho todas estas chicas mañana no me pondré este pantalón y este jersey pero nos investigó y la moda la esforzó a ponérselo porque si no no estaban a la moda dejaban de estar al día por lo tanto criterio y capacidad de decisión no sé si habréis visto los partidos de la Copa Davis de ayer y anteayer os fijabais que Nadal cogía tres pelotas con una mano y pum dejaba una se ponía la otra en el bolsillo y se acaba hubo una de las preguntas que hizo alguien durante no me acuerdo que partido porque son muchas horas de tele las que he visto este fin de semana que preguntó ¿por qué escogen las pelotas? y contestó con mucho cierto el Alex Correcha dijo el que estaba en la televisión en aquel momento dijo porque buscan la pelota más nueva para el primer saque que es donde la potencia es tan importante y descartan la pelota más vieja dejan la segunda más nueva para el segundo saque bueno esto lo hacen en un segundo o sea si me imaginas por un instante que Nadal recibe las tres pelotas y empezaba a pensar bueno a ver ahora cuál tiro un momento esta parece nueva pero yo diría que esta está un poco más nueva que la otra no lo puede hacer en la vida la vida es así la vida no te permite muchas veces horas para decidir cosas es decir de inmediato estás conduciendo el coche y te viene uno pum que pasa a uno que viene por la dirección contraria y lo tienes de repente delante tuyo ¿qué haces? me tiro la cuneta choco de frente contra él ¿qué hago? son centésimas de segundo las que tienes que decidir qué hacer la decisión la capacidad de decisión es importantísima importantísima cuando venía gente de mi despacho a preguntarme a exponerme un problema yo les hacía siempre cuatro preguntas para que me las contestaran con precisión y para mí es la forma más idónea de solucionar un problema de forma rápida y de forma profunda la primera es ¿cuál es el problema? definemelo muchas veces definiendo el problema en pocas palabras se entiende bien ese problema la segunda pregunta la segunda pregunta es ¿cuáles son las causas de este problema? ¿por qué existe este problema? va pues dime las dos o tres causas de este problema la tercera pregunta ¿cuáles son las posibles soluciones? y va dime ¿cuáles son las posibles soluciones? del problema que me estás planteando y la cuarta pregunta es ¿cuál es la mejor solución? y ya está resuelto si no es más que esto defineme el problema ¿cuáles son las causas? ¿cuáles son las posibles soluciones? y ¿cuál es la mejor solución? se acaban las entrevistas cuando alguien me venía a exponer su problema normalmente cuando la misma persona contestaba la cuarta pregunta sí, sí yo creo que la mejor solución ponla en práctica es decir es muy fácil si eres capaz de definir el problema de saber exactamente cuáles son sus causas de analizar cuáles son las posibles soluciones y sobre todo cuál es la mejor solución el deseo de aprender es otra cosa que ha construido mucho mi propia marca personal y la marca personal de los que estáis aquí porque si no no estaríais en esta conferencia si no tuvierais el deseo de aprender no asistiríais a un seminario de creatividad no vendríais a esta universidad si no tuvierais este deseo de aprender hay un creativo hindú extraordinario que se llama Piyush Pandey que es el presidente y director creativo de Ogilvy India que dice siempre se puede aprender algo de cada persona no solo de tus profesores de cada persona de tus hijos de tus hermanos de tus primos de tus padres de tus tíos siempre hay algo que puedes aprender de cada una de las personas mientras tengas la mente abierta a esa capacidad de aprender Paul Arden uno de los mejores redactores si no el mejor redactor publicitario del mundo escribió todos quieren ser buenos se refería a todos los creativos publicitarios pero no muchos están dispuestos a los sacrificios que hay que hacer para ser grande y es verdad o sea es difícil ser grande en cualquier profesión y eso lleva una serie de sacrificios pues bueno no todo el mundo está dispuesto a pasar por esos sacrificios la eficacia otro de los valores importantes el famoso escritor y dramaturgo Eduardo Criado escribió ser eficaz no es escalar bien sino llegar al pico no es tirar sino dar en el blanco no es navegar sino llegar a puerto eso dijo Eduardo Criado es verdad es conseguir tu objetivo ser eficaz es conseguir tu objetivo no es lo he intentado no lo he conseguido no he intentado subir la montaña no he llegado al pico en mi agencia tuve dos creativos extraordinarios dos creativos buenísimos uno una era una mujer le encargabas una campaña se concentraba en aquella campaña no podías hablarle en un mes no te dejaba que le pidieras nada nuevo en un mes y al mes tenías una campaña extraordinaria extraordinaria el otro era un creativo era un hombre muy bueno también que le encargabas una campaña por la mañana y al mediodía te traía cinco campañas la diferencia entre los dos es que la primera te traía una campaña perfecta es cierto que tardaba un mes el segundo te traía cinco campañas de las cuales había una perfecta una regular y a lo mejor tres malas el problema es que él no sabía cuál era la perfecta no sabía cuál era la buena yo como director creativo se lo decía esta es la buena no te das cuenta que esta es la buena no no si lo dices tú es que es la buena bueno pues era la buena y con él ganamos cientos de premios porque era más eficaz más eficaz como creativo que ella porque al día por lo menos te sacaba una campaña buena al día y ella te sacaba una buena al mes ¿qué pasó? que él se fue de nuestra agencia y se fue a otra agencia no como creativo sino como director creativo y fracasó estrepitosamente porque no sabía cuál era la buena era capaz de tener cinco ideas potentísimas de las cuales seguro que había una buena pero muy probablemente no la escogía o solo la escogía en un 20% de los casos y en los otros casos escogía la mediana o la mala o las malas en cambio ella como directora creativa era extraordinaria tardaba mucho es cierto tardaba un mes en hacer una campaña pero siempre la hacía bien por lo tanto él como creativo era mejor ella como directora creativa era mejor cada persona tiene una capacidad diferente y el jefe que está por encima de todos tiene que saber para qué me sirve este y para qué me sirve este otro y a este le voy a encargar una campaña detrás de otra y ya le diré yo cuál es la buena y a ella ya sé que no tengo mucha prisa esa campaña que puede esperar un mes porque seguro que el que me hace me la va a hacer muy bien la ejemplaridad un adagio latino romano dice las palabras mueven pero los ejemplos arrastran en cualquier batalla hay una diferencia enorme entre ese coronel que dice avanzad o ese otro coronel que dice seguidme la gran diferencia entre los dos jefes los dos coroneles es que uno va adelante uno se pone adelante yo tenía en Inglaterra un socio cuando fui director creativo de de Ogilvy Europa África y Medio Oriente tenía un socio que era como un financiero digamos yo era el director creativo de de 79 países y él era como una especie de director financiero de los 79 países pero teníamos que ponernos de acuerdo en las en las decisiones y y ese era un señor que como en las películas inglesas estaba montado en su caballo con los prismáticos miraba a lo lejos como ese coronel inglés que miraba a lo lejos y decía los indios están destrozando a nuestro ejército pero él estaba arriba de la montaña y suficientemente lejos y yo no yo reconozco que yo estaba en plena lucha delante de mi equipo peleándome con los indios o con los que fuera es decir éramos dos maneras diferentes de dirigir yo decía a mi gente seguidme y él les decía avanzad bueno yo soy partidario de decir seguidme claro que te pueden matar por el camino pero bueno mueres en en olor de multitud por lo menos también son los hechos y no las palabras las que ayudan a que los hijos entiendan y acepten lo que tú les digas mi padre con un cigarrillo en la boca me decía Luis no has de fumar yo acabé fumando claro porque el ejemplo valía más que las palabras lo que él hacía valía más que las palabras luego pobrecito se murió por causa del tabaco y yo dejé de fumar obviamente pero quiere decir que tú no puedes decirle a un hijo tuyo no hagas esto si tú lo haces no se lo puedes decir no tienes autoridad moral para decirlo si tú no vas delante y no eres capaz de hacer lo que le estás proponiendo a él que haga la empatía ¿qué es la empatía? a diferencia de la simpatía simpatía es sentir como el otro tú vas a un entierro y sientes como el otro como la persona que ha perdido a su ser querido y como sientes como el otro te pones a llorar como el otro y te dan hipos y difícilmente puedes ayudar a aquella otra persona sentir empatía es saber como siente el otro y poderte poner a su lado y ayudarle es decir la empatía es algo importantísimo hay que en algún momento de la vida yo a mí me cuesta mucho lo reconozco tengo tendencia a ser más simpático que empático pero hago esfuerzos muchas veces por ponerme en la piel del otro pero viéndolo desde fuera es decir sentir empatía por lo que está sintiendo la otra persona el entusiasmo dice Waterson Low los años arrugan la cara pero perder el entusiasmo arruga el alma y es verdad si no nos levantamos por la mañana con entusiasmo de lo que vamos a hacer difícilmente nos van a salir bien las cosas el entusiasmo es como una bombilla que podemos encender o apagar podemos ir a hacer las cosas que vamos a hacer con entusiasmo o no o simplemente podemos salir a hacer lo que tenemos que hacer porque nos lo mandan porque es obligado escuchadme el entusiasmo multiplica por mucho nuestro esfuerzo en lo que hacemos cada día en la vida y si no estamos convencidos de que lo que hacemos vale la pena no pondremos entusiasmo en ello la experiencia y voy acabando vi un anuncio una vez en un periódico de Barcelona que decía se busca vendedor con mucha experiencia de 18 a 24 años oye tío pensad un poco lo que vais a redactar antes de que no se espera que se reciban muchas peticiones de este puesto de trabajo de 18 a 24 años con mucha experiencia bueno hace unos pocos años Google me invitó a dar una conferencia en San Francisco y una conferencia sobre creatividad ellos que son los más creativos del mundo y llegué al auditorio era como el triple de este había 450 personas sentadas o el doble que este no sé y muchos más sentados por el suelo y en el pasillo y tal todos iban con bambas con tejanos eran más jóvenes que mi hijo pequeño y estos eran los directores de Google del mundo a los que yo tenía que explicarles lo que era la creatividad bueno me pareció fantástico ver que esa compañía confiaba en gente jovencísima luego cuando me enseñaron Google vi que también había en ciertos despachos gente mayor y esa es la combinación perfecta la fuerza de la juventud con la experiencia del mayor es muy difícil que solo una de las dos cosas funcione la fuerza y la experiencia del joven sola es difícil que funcione la experiencia del mayor sola es difícil que funcione las dos cosas juntas trabajando bien conjuntamente es lo que ha dado el éxito a estas grandes compañías la gratitud hay una frase anónima o no he sabido yo encontrar de quién es que dice es de bien nacido ser agradecido y agradecido no es mandarle un jamón a tu cliente en Navidad agradecido es otra cosa es preocuparte por tu cliente todo el año es estar consciente de que hay esa otra persona delante tuyo con la que tienes que convivir y tienes que trabajar y si estás en publicidad a lo mejor es tu cliente a la que durante todo el año tienes que ir preguntando cómo está cómo le va todo cómo le van sus ventas cómo le funciona el agradecimiento más que el jamón serrano es el darle una idea de vez en cuando si estás trabajando con alguien y estás trabajando para esa persona y te están pagando unos honorarios hombre tienes la obligación aunque no te lo pida de de vez en cuando darle una idea mira he visto en el periódico que pasa esto en tal sitio ¿por qué no lo haces tú? yo lo hice una vez bueno yo lo he hecho muchas veces en mi vida pero una vez lo hice con gran fracaso por mi parte porque yo llevaba entonces la publicidad de la cerveza San Miguel y me fui a Holanda a una reunión de Ogilvy y en Holanda probé una cerveza sin alcohol que me pareció buenísima a diferencia de las que había entonces aquí que me parece que había solo una que era bastante mala y yo probé esa cerveza en Holanda y digo oye pero si esto es casi como una cerveza normal compré una seis latas me las llevé de viaje a Barcelona cogí el coche fui a Lérida a ver a mi cliente de San Miguel y ahí dije mira tú mira mira una cerveza sin alcohol tú sabes el éxito que esto puede tener en España y se me quedó mirando y me dijo en España nunca se venderá una cerveza sin alcohol ya vale y por qué lo dices no porque el español quiere beber alcohol y quiere no sé qué bueno subir un 1% del mercado de las cervezas es dificilísimo vale una fortuna porque es un mercado muy consolidado y conseguir que un 1% se pasen de otra marca a la tuya es muy difícil con las cervezas sin alcohol están cerca del 10% han conseguido cerca del 10% del mercado total de cervezas a ver aquel señor no hubiera podido hacer un poquito de caso pero no me lo hizo os diré que no fue la única vez al cabo de unos años cuando se dio cuenta que sí que la cerveza sin alcohol era importante o podía ser importante me dijo bueno corre de acuerdo hazme búsqueme un nombre para una cerveza sin alcohol y al cabo de unos días fui a verle y le llevé todo hecho los logotipos la imagen y le dije tienes la suerte de tener una marca única tu cerveza sin alcohol puede ser una marca única te propongo que se llame sin Miguel y me dijo no como voy a cambiar el nombre de mi cerveza se llama San Miguel en todo caso de San Miguel sin alcohol pero la gracia es que todos los demás dirán Mau sin alcohol el águila sin alcohol Heineken sin alcohol estrella de Galicia sin alcohol tú puedes decir sin Miguel y ya está tampoco lo aceptó o sea que dejamos de trabajar juntos después de haber hecho buenas campañas juntos yo renuncié y dije mira no puede ser no me entiendes o sea o no consigo yo transmitirte lo que creo que es bueno para tu marca bien dentro del tema de la gratitud querría hablaros también de la ingratitud Dale Carnegie escribió una vez una frase muy potente que decía espera ingratitud porque la tendrás en la vida y si ya estás preparado para ella bueno pues te va a ser más duro menos duro sobrevivirla o sobrepasarla y es bien cierto la gratitud es fantástica la ingratitud es un desastre pero más vale esperar una cierta ingratitud incluso de ese cliente para el que yo por dos veces creo que le di una muy buena idea y no me la aceptó pues bueno pues la ingratitud es la ingratitud o el desconocimiento o simplemente no ser capaz va de pensar con una mentalidad un poquito avanzada de modo que chicos y chicas esperad ingratitud que la tendréis con toda seguridad en vuestras vidas y termino con la última que es la primera que ha mencionado Imelda con la honradez ¿cómo se mide la honradez de una persona? cuando hacemos una selección de personal y estamos entrevistando a alguien ¿cómo? podemos saber si es más inteligente o menos podemos saber si es espabilado o menos o espabilada o menos podemos saber muchas cosas pero ¿cómo saber si es honrada la persona? yo casi siempre lo descubría haciéndoles una pregunta clave les decía ¿de qué es lo que estás más orgulloso tú en tu vida? y unos te decían de haber hecho una campaña que vendió no sé cuántos millones de litros de no sé qué que estupendo pero de vez en cuando alguien me decía ¿sabéis de lo que estoy más orgulloso? que un día un competidor de mi agencia me ofreció un sueldo bastante más alto que el que yo tenía y no me fui fui leal a mi agencia ese es el tío ese es el que hay que contratar es decir la honradez se descubre en pequeñas cosas cuando en una entrevista te están diciendo algo como como lo que me dijo a mí este chico concretamente de lo que estoy más orgulloso en mi vida es que no acepté irme al competidor de mi agencia de publicidad y me quedé donde estaba y mira hoy ya soy uno de los más importantes de la agencia y yo lo fichaba para ser director de la mía es decir te das cuenta en una entrevista cuando hay un fondo de honradez en la persona y cuando no lo hay y creedme que es la cosa más importante para poner encima de la mesa es decir hacer las cosas con honradez decirle a un cliente no te lo puedo hacer a mí me dejó de saludar un señor que me vino a ver hace años a mi despacho con un crecepelo para que yo le hiciera la publicidad y 100 millones de pesetas para que se lo anunciara y me lo quedé mirando y le dije es que no te lo puedo hacer ni tan siquiera me necesitas dijo ¿cómo que lo necesito? yo quiero una buena agencia para que me lo haga porque es buenísimo este crecepelo y funciona siempre y muy bien pero es de verdad es que no me necesitas porque si funciona saldrás en todas las primeras páginas de todos los periódicos del mundo y si no funciona ¿de qué servirá que hagamos una buena campaña de publicidad? la gente se lo dirá enseguida que no funciona y tú dejarás de vender por lo tanto con toda la honradez del mundo tengo que decir que no te voy a hacer esta campaña de publicidad bueno me dejó de saludar pero en fin espera en gratitud como decía como decía Dale Carmi la humildad me queda un poquito todavía para el final la humildad es como la ropa interior es esencial pero indecente si la muestras o sea tú no puedes ir mostrando por ahí tu humildad tú no puedes decir soy modesto yo soy muy modesto oye soy el más modesto de esta clase porque evidentemente no lo eres la modestia la sencillez la humildad no hace falta pregonarlas se notan enseguida el humor es otra es otro valor importantísimo de las personas cuando tú eres capaz de hacer sonreír a alguien cambia totalmente la percepción de esta persona anoche vi un programa que me habían grabado en televisión y no lo había visto cuando salió y lo vi ayer por anoche y después del programa después de que me entrevistaron a mí salía un psicólogo que explicaba que las personas cuando les vas explicando algo tienen el pensamiento de las personas va un poquito por delante de lo que van escuchando porque se van preparando para entender o oír el final y trazaba una línea y luego una línea de puntitos la línea es lo que nos llevan diciendo y los puntitos es lo que nosotros llevamos por delante de la explicación ¿qué es el humor? decía pues que al final de la línea vas para otro sitio y haces un final inesperado y si el final inesperado tú lo relacionas enseguida con el final que tú esperabas es lo que te hace sonreír y él lo explicaba científicamente esto es lo que hace que unas células de tu cerebro hagan no sé qué con lo cual al final sonríes bueno yo lo explico más fácil te ríes yo he tenido toda mi relación toda mi vida una relación con humoristas desde que empecé a hacer publicidad con Gila con Pepe Iglesias el zorro con Tipe y Coel con Eugenio Peric Cesc Forges Máximo el Roto Farreras Tony Vallori el Tricicla y Andreu Buenafuente con todos ellos he hecho cosas del mundo de la publicidad yo seguro que no hay nada más difícil que hacer un chiste este año no lo haré pero los dos años anteriores pedí a la clase cuando les hablaba del camino creativo del humor que inventaran un chiste y no no salió y no es tan difícil pero pero es difícil requiere entrenamiento os diré cómo se hace se explica se busca un final se busca un final sorprendente o sea el final ha de ser sorprendente y entonces tú en base a este final empiezas a construir una historia vas subiendo el clima vas subiendo el clima vas subiendo el clima y cuando estás arriba del todo pum dices el final sorprendente por ejemplo un matrimonio inglés que se divorcian o se van a divorciar y o están están arruinaos están pasándolo muy mal y ella él le dice él le dice a ella oye Margaret si aprende podríamos despedir a la cocinera si tú aprendieras a cocinar y ella le contesta sí Albert sí también podríamos despedir al chofer si tú aprendieras a hacer el amor final atípico pero tú has de empezar por pensar este final o sea la señora hace el amor con el chofer luego ¿cómo monto el chiste? pues bueno te inventas lo de la cocinera y te inventas todo lo demás y al final vas construyendo un 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 mensaje que de repente tiene un final que nadie se espera pero que lo relaciona con el otro todo el mundo espera que diga si tú aprendieras a conducir pues no si tú aprendieras a hacer el amor la justicia esto es uno de los de los atributos que yo tengo más desarrollados en mi vida yo hice todo el bachillerato sentado al lado mi compañero de pupitre era Guillermo Vidal que llegó a ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña su padre era juez y desde los 10 años a los 17 estuvimos sentados en el mismo pupitre y compartíamos la idea de la justicia o sea él y yo teníamos desarrolladísimo el concepto de la justicia luego él hizo la carrera de juez fue el juez más joven de España y el primero de su promoción a los 22 años era juez y había sacado el número uno de su promoción o sea era un fuera de serie con Guillermo habían pasado cosas extraordinarias la más extraordinaria de todas éramos los mejores amigos era mi mejor amigo y yo era su mejor amigo murió pobre murió muy joven de un cáncer en el cerebro bueno pues hace muchos años murió en un accidente un primo de Carmen en la isla de Ibiza se había ido haciendo una regata llegaron al puerto de San Antonio en Ibiza entraron en un bar no se sabe bien bien si hubo una pelea o qué lo cierto es que él apareció muerto yo recuerdo que tuve que ir a recoger el cadáver fue un drama familiar enorme y el juez de las Islas Baleares entonces era este amigo mío y le dije Guillermo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿ha muerto en la pelea? ¿lo han matado? no te lo puedo decir Luis es secreto del sumario cuando pasen los años no sé cuántos años me dijo que han de pasar ya te lo diré ya te lo explicaré vale y pasaron todos estos años y un día ella estaba enferma ya tenía el cáncer y un día le dije Guillermo ¿qué pasó con el primo de Carmen en Ibiza? y se viene mirando con una sonrisa y me dice no me acuerdo o sea ¿qué amigo más íntimo puedes tener que no te quiera decir una cosa que seguramente nos hubiera dolido nos hubiera hecho daño primero no me lo pudo decir porque era secreto del sumario y luego me dijo simplemente que no se acordaba yo no le pude no le pude forzar más de modo que el sentido de la justicia es algo fundamental no sólo en la vida profesional en la vida privada no hay nada que un niño rechace más que sus padres sean injustos con él a lo mejor justos con otro hermano injustos con él o sea los problemas de niños en las casas suelen pasar porque uno de los niños cree que el otro está recibiendo mejores tratos de su familia la justicia ha de ser perfecta sobre todo en la educación de los hijos la lealtad eso son todos los valores importantes cuando esa persona que iba a contratar demostró su lealtad a la compañía donde estaba estaba marcando un valor muy importante no hace mucho hubo una enfermedad que mató miles miles quizá millones de naranjos de naranjos en los Estados Unidos y las compañías que suministraban las naranjas a Coca-Cola seguramente el primer comprador mundial de naranjas fueron a ver a Coca-Cola y le dijeron mire se han muerto todos estos naranjos ahora no pasa nada pero dentro de cuatro o cinco años no habrá naranjas a no ser que plantemos de inmediato naranjos nuevos Coca-Cola les adelantó el dinero para que pudieran plantar naranjos nuevos y Coca-Cola nunca estuvo falta de naranjas hubieran podido no decirle nada a su cliente ir esperando irle vendiendo y un día dejar a Coca-Cola sin naranjos es decir la lealtad de un proveedor aún a una determinada empresa se valora muchísimo memoria y ahora sí que ya me voy acercando hacia el final recuerdo que en la campaña electoral que yo me presenté al presidente del Barça un periodista me preguntó una alineación de un partido que jugó el Barça contra no me acuerdo quién y me equivoqué en un jugador y me señalaron como diciendo no entiende de fútbol fíjate decir que no sé quién jugaba cuando no fichó hasta el año siguiente y yo recuerdo que contesté escuchate es que yo intento poner en mi cerebro cosas que no puedo encontrar en cualquier ordenador esa alineación está en todos los ordenadores que queráis mirarla o sea se puede encontrar muy fácilmente yo pongo en mi cerebro otras cosas y un día resulta que Einstein dijo una cosa igual seguramente mejor que como la dije yo porque alguien le preguntó su número de teléfono y Einstein contestó un momento que lo busco y miró en su agenda y dijo hombre señor Einstein primer matemático del mundo no se sabe su número de teléfono de memoria y dijo yo prefiero poner en mi cerebro cosas que no puedo encontrar en una agenda la oportunidad aprovechar las oportunidades porque rara las oportunidades porque rara vez se presentan dijo Goethe el escritor se dice que Arafat nunca perdió la oportunidad de perder una oportunidad y ahora se puede decir lo mismo de Netanyahu no está perdiendo la oportunidad de perder la oportunidad para hacer la paz entre estos dos países tan difíciles y con tanto problema entre los dos los dos tendrían que ser capaces de aprovechar cualquier oportunidad cualquier oportunidad para la paz en cambio pierden la oportunidad de tener una oportunidad la organización yo he sido presidente de mi agencia desde que la creé que éramos dos personas hasta que me jubilé que éramos 650 y siempre he funcionado bien me he organizado de una manera muy sencilla nunca he tenido más de 10 personas con las que despachar y con esas 10 personas he despachado la totalidad de problemas que he tenido en mi despacho tampoco he permitido que las personas tuvieran más de 10 jefes perdón más de un jefe cada persona un solo jefe o sea he ido haciendo en estas 650 personas pues si yo estaba arriba tenía como 10 directores o directivos que a su vez cada uno de ellos tenía 10 y algunos de los 10 tenían otros 10 y así hasta 650 es muy difícil tratar con 650 a la vez atenderles sí tratar los problemas diarios con ellos no saber rectificar errar es bueno rectificar es divino la mayor parte de los grandes descubrimientos de la humanidad se han hecho por errores Colón descubrió América por un error la compañía 3M de productos pegamentos descubrió el post-it por un error hicieron un pegamento que se despegaba y cuando lo iban a tirar otro investigador dijo no, no, no dámelo que yo igual lo hago servir para algo este pegamento que no iba bien porque se despegaba se convirtió en el post-it que ha sido un éxito mundial de la compañía 3M pero eso es un error fue un error en la investigación que hizo que no pegara lo suficiente bueno si no aprovechamos de nuestros errores nos sacaremos partido a las cosas por otra parte si no si no arriesgamos no cometeremos errores nunca y en la vida hay que arriesgar el mayor error de todos en la vida es no querer arriesgar ese es el mayor error de todos no arriesgar te lleva a no avanzar a no a no a no prosperar Demóstenes ya lo dijo todo hombre puede equivocarse solo los estúpidos perseveran en el error la tenacidad Ovidio dijo no lo intentes o ves hasta el final y Napoleón Bonaparte lo recalcó todavía más dijo si empieza a conquistar Viena conquista Viena así es la tenacidad es no dejar las cosas a medio hacer Germán Gese dijo todo hombre fuerte alcanza indefectiblemente aquello que va buscando con verdadero ahínco y Picasso remató diciendo cuando llegue la inspiración que me encuentren trabajando es decir si yo tengo una desarrollada de todas estas es la tenacidad nunca fui el más inteligente de mi clase pero yo llegaba a mi casa y me ponía con los codos encima de la mesa y hasta que no me sabía la lección no me iba a cenar o no cenaba o no me iba a dormir dirás ¿por qué tenía esa tenacidad? porque quería ser el primero de la clase tenía el deseo de ser el primero de la clase quería que me reconocieran quería que mis compañeros yo no era el primero jugando al fútbol no era el primero en gimnasia no era el primero en muchas cosas pero por lo menos en lo que yo podía ser el primero quería serlo y lo acabé siendo la vitalidad es cercano al entusiasmo nadie se hace viejo viviendo solo perdiendo el interés en vivir dijo la escritora Marie Bainon Rey preocupados por el pasado y el futuro muchas veces no estamos dedicando el suficiente tiempo al presente la gran cosa a aprender acerca de la vida es hacer lo que quieres hacer y sobre todo no hacer lo que no quieres hacer y por último la voluntad muchas veces la palabra voluntad se utiliza peyorativamente ¿qué tal ese chico? es un buen chico tiene buena voluntad pone buena voluntad no, no no es peyorativo la voluntad es clave en una persona Confucio ya lo dijo no importa cuán lento vayas con tal de que no te pares y Abraham Lincoln de otra manera dijo lo mismo soy un marchador lento pero nunca camino para atrás la voluntad es esta no caminar nunca para atrás espero que en vuestra vida profesional nunca caminéis para atrás muchas gracias no sé si es un poco personal pero me he fijado en la web en los libros y el color rojo es muy importante puede saberse por qué o es simplemente por el color no, no, no tiene una razón David Ogilvy cuando teníamos que cambiar el color de la compañía hace muchos años puso ocho o diez carpetas encima de la mesa y nos iba diciendo a todos los que estábamos en el board escoge una y mayoritariamente escogemos el rojo todos a todos no pero la mayoría escogemos el rojo y dijo está claro la gente prefiere el rojo y puso el color rojo y desde entonces usamos el rojo en todo tanto es así que cuando yo tuve que ponerle un título a mi primer libro en vez de ponerle el libro Gilby de la publicidad le puse el libro rojo de la publicidad porque hacía más broma con lo del libro rojo de Mao y luego ya fue tanto el éxito de este libro que por cierto está en su edición número 26 es una cosa que no me puedo explicar bueno si me la explico pero me encanta vamos que esté en la edición número 26 que cuando hice el libro rojo cuando hice el libro de las marcas también le puse el editor quiso que se llamara el libro rojo de las marcas y cuando hice un libro sobre la vida también el editor que era diferente me dijo que lo llamara el libro rojo de la vida tengo tres libros que se llaman el libro rojo de es porque David Gilby nos hizo escoger un color de los que había y escogimos el rojo buena pregunta ¿alguna más? ¿sabéis que a Cela le invitaban a cenar para que hablara siempre después de cenar y hubo una noche que le invitaron a cenar y le dijeron no, no seguro que no le haremos hablar no se preocupe dijo que no hablaré no, no no se preocupe y al acabar la cena se le acercó a la anfitriona y le dijo bueno señor Cela díganos dos palabras por favor y dijo ¿hay puros? Alguien quería preguntarle por aquí Buenos días es que pregunta que se me ocurren muchas simplemente como profesional quería agradecerle su magisterio a lo largo de todos estos años sus libros y en otras circunstancias pues hemos aprendido mucho de ustedes y bueno simplemente aprovecho la ocasión que está aquí para agradecerse eso es todo Muchísimas gracias Muchas gracias Si no hay más nos vemos esta tarde con algunos Con algunos con los privilegiados con los más privilegiados Muchísimas gracias Muchísimas gracias Maestro Aplausos 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 Aplausos